Radio 89.5 FM Radio Universidad Gracias por acompañarnos en una emisión más de Corazón de Radio Tengo, bueno, un par de invitados increíbles, a los cuales agradezco mucho su presencia, al doctor Rodrigo Miguel González Sánchez, presidente del Colegio Médico de aquí, nuestra bellísima ciudad de Querétaro, al doctor en comunicación, doctor Gerardo Macías Cortés, gracias doctor por acompañarme en esta, en este momento, esta entrevista tan bonita que vamos a tener aquí con el doctor Miguel, Rodrigo Miguel, Rodrigo, ¿verdad doctor? Sí, a la orden de ti. Ay, muchísimo gracias por acompañarnos, voy a dar dos, tres detallitos para que se pueden comunicar con nosotros a la cabina, y saludos Eriquita, ¿cómo estás Eriquita? Muy bien, muy contenta, muy feliz, ay, es la reina de la cabina aquí en la universidad que nos acompaña y nos lleva con ustedes. Bueno, número de teléfono para que se comunique en 442-192-1293, el WhatsApp, para que compartan con nosotros, aquí en cabina es 442-344-1404. Pueden también escucharnos desde su móvil, por supuesto, a través de Radio Garden, Tuning, MyTuner, Radio Box, Simple Radio, Radio México, Radio FM, y si tienen Alexa, la bocina inteligente, pues solo tienen que pedirle que reproduzca, Radio WAC 89.5 FM, y nos encontrarán, amén, de que está también la web de www.corazonderadio, dos Facebook, el Facebook de nuestra bendita universidad, abierta con ustedes para mensajes, para platicar con nosotros, y el de su amiga y servidora Leti Garfias. Bueno, ¿qué creen? Que les voy a compartir un saludo de un gran amigo que es un maestro en quiromancia, un quiromante de los grandes, un mexicano, ya tiene muchísimos años viviendo en Barcelona, y lo queremos mucho, lo queremos mucho porque es un hombre sincero, honesto, que sabe de la quiromancia, ya de tantos años, y aquí les voy a poner un audio que nos envió, para compartirlo con ustedes. Escuchemos al maestro Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Estamos aquí desde Barcelona, para mandarle un saludo a Corazón de Radio, desde Barcelona. No sé si se acuerdan de mí, pero hace unos meses me hizo una entrevista a Leti sobre quiromancia. Con tanto líneas, montes, dedos, uñas, palma de la mano, dedos. ¿Qué es lo que está dicho? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está encriptado en tu mano? La mano es un mapa dérmico. En el mapa dérmico de tu mano podemos encontrar cuáles son las cosas fundamentales de tu vida. Es importante recalcar y dejar muy claro que no se ve los años que vas a vivir, que no se ve si vas a tener cinco, seis, siete, dos, tres hijos, que no se ve si te vas a casar o no. Entonces, ¿qué se ve en tu mano? Se ve cómo eres, cuál es la esencia real de tu ser, cuál es la esencia de lo que verdaderamente te permite a ti tener una vida plena. Lamentablemente, y es muy triste, pero el que nos obliga a escoger una carrera antes de los 18 años, hace que la mayoría de gente se equivoque, vive una vida equivocada, vive una vida en la cual no puede desarrollar sus verdaderos talentos. Por lo tanto, la mayoría de gente entra en crisis a partir de los 40 años. Es una edad crítica de 40 a 50 años, todo el mundo se cuestiona qué es lo que he venido a hacer a este mundo, qué es lo que estoy haciendo, por qué estoy con la persona que estoy, realmente los hijos que tengo son los hijos que verdaderamente debería de tener. Todas estas cuestiones nos ocurren porque no tenemos la madurez suficiente como para poder tomar una decisión. Somos muy inmaduros, el cerebro no ha acabado de formarse, el cerebro está aún en pleno desarrollo, por lo que es muy, muy difícil tener una verdadera vocación definida. Eso es muy importante. Otra cosa que marca mucho tu mano es cómo piensas, cómo es tu manera de pensar, si tienes romántico, si es analítico, si tienes un tipo de cabeza que tiene que pensar rápidamente y decidir en breves momentos, en un día o en dos días, o bien tienes un tipo de cabeza que te permite pensar a largo plazo, poder tener una carrera de más de 30 años y estar abocado a la misma dinámica desde el principio. Por lo tanto, en tu mano se ve cómo piensas, cómo es tu manera de ver el mundo a través de tu pensamiento. La mano no te va a decir si eres inteligente o si eres tonto, la mano te va a decir cómo piensas, cómo puedes desarrollar tu verdadera vocación a través de tus cualidades reales. Por lo tanto, si no se ve los años que vamos a vivir, si no se ve, si eres inteligente o eres tonto, tampoco se ve, tampoco se ve si vas a cambiar tu vida por un acto totalmente impositivo por la sociedad. Se va a ver cómo vas a cambiar tú por tu manera de pensar, por tu manera de ver el mundo. Así que también tu parte afectiva no está marcada. Yo he visto manos en las que marca más un romance de tres meses que un matrimonio de 30 años. He visto cómo marca de una manera muy importante, si marca más un amante que una esposa. Es muy importante decir que la mano se marca por impulso cerebral nervioso, lo cual cada persona tiene su mundo, cada persona tiene su manera de ver el mundo. Lo que para mí es importante, probablemente para ti no lo es y probablemente lo que para ti es importante, para mí no lo es. Por lo tanto, tu manera te va a marcar cómo eres, cómo piensas, cómo ves el mundo y cómo te desarrollas. Si quieres más información sobre cómo es el mundo de la quiromancia, puedes entrar a mi Instagram, que es muy fácil, es quiromancia 1, 1 con letra. Ahí podrás ver la cantidad de vídeos donde hablo de todo lo que es el desarrollo de la quiromancia, cómo es la quiromancia, de qué trata la quiromancia y te ayudará y te ayudará sobre todo a sacarte muchos fantasmas. No va a decir tu mano cuántos años vas a vivir, no va a decir tu mano si eres tonto, eres inteligente, si te vas a casar o no te vas a casar o cuántos hijos vas a tener. Tu mano va a hablar de cómo eres en esencia, quién eres tú, qué es tu verdadero motor en la vida que te va a ayudar a desarrollarte de una manera concreta. Por lo tanto, en quiromancia uno, vas a poder encontrar todo esto que hemos hablado muy brevemente, ahí lo hablo, lo explayo y podrás tener muchas más referencias de las que tienes ahora en el mundo de lo cual corre cantidad de mentiras acerca de la quiromancia. Por lo tanto, para Corazón de Radio, les mando un gran beso desde Barcelona, espero muy pronto tener una entrevista en vivo con todos ustedes para que el equipo pueda preguntar todo lo que a ustedes les apetezca y todo lo que quieran saber. Por lo tanto, me despido de ustedes desde Barcelona, les mando mi más afectuoso sanudo y un cariño muy grande para todos ustedes. Hasta luego. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, maestro Francisco Rodríguez. Uy, todo lo que queremos saber de la mano, ¿verdad, Erickita? Ay, que somos analíticas, somos rápidas, este, bueno. Bueno, ¿cómo ven mi doctor Rodrigo? ¿Qué opinas? Llegó la ciencia. Llegó la verdadera ciencia a través del doctor Rodrigo Miguel. Doctor Rodrigo González. ¿Quién es? Padre de familia. Mmm, esposo maravilloso. Besos a Naya, hasta donde quiera que esté. Abrazos. Médico por la Universidad Autónoma de Querétaro. Pediatra. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Está certificado por la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra bendita universidad. Infectólogo pediatra. Realizó la especialidad de infectología pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Fray Antonio Alcalde, certificado por la Universidad de Guadalajara, por supuesto. Expresidente del Colegio de Pediatras de Querétaro. Presidente actual del Colegio Médico de Querétaro. Profesor titular de pediatría 1 en el noveno semestre de la Facultad de Medicina de nuestra bonita universidad aquí en Querétaro. Profesor titular de infectología en séptimo semestre de la Facultad de Medicina también. Editor en jefe del libro Pediatría de Primer Contacto. Trabajó como infectólogo pediatra en el Hospital Infantil del Teletón de Oncología en Querétaro. Tiene su diplomado en bioética por la Academia Nacional de Bioética, Capítulo Querétaro. Miembro del Comité de Bioética del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Doctor, cuando leo todo este trabajo y veo un doctor joven, pues empezó desde niño. Sí, ya estaba a los siete años él con los libros de medicina, Eriquita. ¿O qué opinas, mi querido doctor Gerardo? Pues son muy jóvenes, muy jóvenes. Y no paran, ¿verdad, mi doctor? Sí, no, pues le seguimos a lo que se puede. Ay, doctor. Pues, ¿de dónde empezaremos a hablar un poquito? Del colegio médico. ¿Cuáles son las prioridades del colegio médico en cuanto a la formación continua y actualización de los médicos en su ejercicio, doctor? Sí, Leti, gracias por la invitación. Un gusto estar con todos ustedes, amables radioescuchas. El colegio médico ya está cumpliendo 58 años de fundación. En 1965, doctor Felipe Núñez Lara y un grupo de médicos del Estado quisieron, bueno, pues, hacer esta referencia. Estamos aquí a espaldas de la Facultad de la Facultad de Enfermería y de Derecho junto a la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí están nuestras instalaciones. El colegio médico, bueno, en un terreno donado por el gobernador juventino Castro Sánchez en 1967. Y, bueno, la finalidad del colegio médico, pues, es agrupar a los colegas médicos, pues, favorecer la actualización médica continua a través de sesiones de calidad, componentes certificados, calificados, para poder, pues, actualizar al profesional de la salud de forma constante. También, pues, ayuda con la, el respaldo en la certificación de, de los pares y, bueno, en generar los documentos necesarios para la certificación y recertificación. También tiene el respaldo, pues, del gremio en cuanto a las demandas médico-legales, ¿verdad?, con convenios que se establecen con las asociaciones que representan, pues, los abogados que nos ayudan a defender ahí los actos que se realizan durante la profesión. Y, bueno, pues, en general, estas son las principales actividades. También tener una representatividad pública de las instancias gubernamentales, ser un aliado de la Secretaría de Salud, así como de las cúpulas empresariales, pues, con el fin de participar como gremio dentro de la sociedad, con opiniones puntuales, precisas, concienzadas, este, consensuadas con todos los médicos para dar un punto de vista a la población adecuada. Híjole, qué maravilla. ¿Cómo es, mi querido autor? A mí me llama mucho la atención todo lo que hace en el Colegio de Médicos y me interesa también mucho el tema de la, de la bioética médica. ¿Qué, qué comprende la bioética médica? Dice que la bioética médica, pues, es una disciplina que, que surge en 1971 a partir de un doctor, Evan Potter, que, pues, se empezó a adentrar en este terreno del bien, del mal, de los, pues, sí, de las, de las intenciones, de los deseos que rigen el acto médico, ¿verdad? Pues, se vio que en esta, la medicina que iba poco a poco avanzando hacia, pues, hacia campos algo desconocidos o que podía haber ciertos dilemas, ¿verdad? Dentro de la bioética, pues, este, nos remarcó la importancia de tener un, una estandardarización de los, de los proyectos, ¿verdad? A través de, de cuatro grandes leyes que estableció en un orden para, para regirnos y para guiarnos en la toma de decisiones de un acto médico. El primero, pues, es la beneficencia, ¿verdad? Y que va en relación directa con el dicho de Hipócrates desde la antigüedad, que es el primero no dañar, ¿verdad? Beneficencia, hacer un beneficio a las personas. Después, no maleficencia es el segundo enunciado de la bioética, que va en este mismo sentido, pero lleva un orden, ¿verdad? Primero hacer un beneficio, después no hacer un mal. El tercero es la justicia, que, bueno, pues, se tiene que equilibrar las decisiones que uno toma en un entorno social respecto de un paciente. Y el cuarto, pues, es, cuarto enunciado, pues, es la autonomía, ¿no? La autonomía del paciente como tal, que, pues, puede expresar su punto de vista, este, coincidir o rechazar, a cierto punto, los tratamientos que se le ofrecen o de los cuales depende su salud y bienestar. Estos cuatro enunciados, pues, van en un orden y, pues, rigen en gran medida, pues, las áreas médicas, los actos médicos a la fecha. Incluso estos comités de bioética que surgen en los hospitales, pues, desde hace unos años a la fecha, apenas se están instituyendo en los hospitales públicos, tienen esa finalidad, tomar unas decisiones, pues, clínicas en los hospitales que sean de beneficio real para todos. Sobre todo cuando hay dilemas específicos entre la vida y la muerte, entre la posibilidad de tratamiento y no, ¿verdad? O entre dar un apoyo o no darlo, ¿verdad? Por los costos, por la atención, porque, pues, ya hay alteraciones en las funciones vitales de algún órgano o, pues, en el binomio madre-hijo hay alguna alteración o, o, bueno, pues, se someten a decisión de estos comités, todas esas decisiones que pueden, pues, implicar un desarrollo adecuado o no. A través del punto de vista, pues, de los expertos en cada área, se establecen estos comités y se define, pues, de acuerdo a la ética de los profesionales y de lo que se rige en los hospitales, pues, bueno, que se decide una condición u otra diferente. Es curioso porque ahora, en estos últimos años, se ha puesto muy necesario la aplicación de la bioética, ¿no? Con respecto a la saturación de los hospitales, con respecto a la elección de los métodos para curarse. ¿Qué nos puedes aportar de esa parte? Sí, bueno, pues, sí, ahora con la reciente pandemia, con la sobre saturación del sistema de salud en el país, bueno, pues, sí, se veía la necesidad muchas veces de decir, bueno, ¿a quién vamos a meter? Al ventilador o al hospital. Tenemos 10 pacientes y nada más hay dos camas, ¿no? Y en base a eso, pues, obviamente, hay códigos de, pues, le llamamos de triage, ¿verdad? Que es como seleccionar a los pacientes que tienen más posibilidades de sobrevivir, pero obviamente estos sistemas de selección, pues, están basados también en los principios bioéticos, ¿verdad? O cuando, pues, hay una muerte cerebral, también un paciente hospitalizado, ¿verdad? Se desconecta, no se desconecta, bueno, todo esto tiene que tener una relación estricta, estrecha con la bioética para que se tome la mejor decisión, ¿no? Para ese paciente, para esa institución y, bueno, pues, también salvar la mayor cantidad de vidas con los recursos disponibles, ¿verdad? Porque también, pues, esa es otra, otra parte importante, ¿no? Ay, qué difícil decisión para ustedes como médico, ¿no? Cuando tienen un enfermo ya, bueno, un paciente que es terapia intensiva, cuando ya está muy difícil, dejarlo ir o esperar a que, sí, a que llegue su momento. Sí, sí, pues, son una serie de situaciones que se verifican todos los días en los hospitales, ¿verdad? A lo mejor no son muy conocidas, pero, pero, pues, sí, definitivamente, para que ingrese un paciente, a lo mejor hay que sacar a otro que no está tan grave, ¿no? Pero dice uno, bueno, pero todavía no está para salir, pero hay que sacarlo para que entre otro. Y, bueno, pues, esto de los criterios también, ¿no? Terapia intensiva y de ingresos y egresos hospitalarios, pues, también es una parte compleja, que en gran medida ahora también se inculca en mayor medida a los especialistas en terapia intensiva y en urgencias, para saber hasta dónde hacer una reanimación, hasta dónde darle apoyo a un paciente para no caer en, pues, cuestiones como el encarnizamiento terapéutico, pues, darle más tratamiento del que se debe, ¿verdad? A un paciente que no es recuperable y, pues, otra serie de medidas en salud que a veces los médicos también estamos aferrados a la vida, ¿no? A dar la vida, y, bueno, nuestra esencia, pero sí hay veces que, bueno, pues, la biología o la naturaleza ya no van más allá y, bueno, pues, hay que saber determinar en qué momento de tener la atención o seleccionar a un paciente para atenderlo. Ajá. Oye, doctor, yendo un poquito a tu trabajo como presidente del colegio, ¿cómo aborda el colegio médico los desafíos actuales en el sistema de salud? Ajá. ¿Tienes alguna propuesta para, pues, para mejorar toda esa situación? Sí, sí, bueno, vemos que el sistema de salud, este, en México, pues, ha transitado. ¿Se ha puesto triste? Pues, toda una historia, la verdad, es que, bueno, este, sí. Pero tenemos alicientes. Situación muy compleja, sí. Sí, este, estamos impulsando una propuesta desde nuestro colegio médico, que es la realización de un libro que se llama El Sistema de Salud en México, la perspectiva de la comunidad científica académica de medicina. Y ese, ese, ese libro que ya se está trabajando, tiene 50 capítulos, cuyo objetivo, pues, es dar un diagnóstico en salud, de lo que es nuestro sistema de salud, desde, pues, la medicina prehispánica, algo de la historia, hasta los modelos de atención en salud que ha habido en el país, y cómo se describen, ¿no? Actualmente, pues, todo el sistema de salud como tal, y qué funciona bien, y qué funciona mal, y qué propuestas, pues, vamos a hacer en ese sentido. Es un proyecto nacional, que incluye, pues, a médicos de, de todos los colegios estatales, ¿verdad? Este, escribe presidente de la, del Colegio Médico de México, escribe el presidente de la Academia Nacional de Medicina, y, bueno, pues, algunos profesores de, de gran conocimiento en, en la UNAM. Entonces, pues, estamos motivados con este proyecto, que, bueno, esperamos tenerlo listo para el mes de mayo, y, y que podamos presentarlo a las autoridades, ¿verdad? Que nos van a gobernar, que de repente. Sí, que nos ayuden. Que están allí, este. Que pongan todo el alma y el corazón. Que nos quieran bien vivitos. Sí, claro. Doctor. Que no nos quieran dar gran. Ay. Sí, pues, sí se trata ahí de, de, de aportar algo, ¿no? Algunas ideas que nosotros vemos todos los días, eh, en esta realidad que nos toca vivir. Y, bueno, pues, que si hay puntos de oportunidad, ¿verdad? Que, que se tomen en cuenta y que, que, bueno, pues, este, se, se puedan cumplir algunos, eh, objetivos, ¿verdad? Este diagnóstico en salud, pues, no se trata de evidenciar nada. Sí. O a nadie, este, simplemente describir la realidad que nosotros vemos, ¿no? Todos los días. Híjole. Sí. Finalmente, a partir de ello, pues, seguramente puede haber puntos de oportunidad y de trabajo, ¿no? Este, priorizado para que pueda. Ay, pues, en mayo, cuando ya esté el libro, nos puedes venir, puedes venir con el libro para que podamos comentarlo. Sí. Platicar que ese, que sea. Ese, ese libro lo vamos a poder adquirir para tener conocimiento de lo que está sucediendo o solamente para el ámbito médico. Sí, está, está, pues, redactado en, en lenguaje científico, eh, pero. Ah, lo voy a entender. Pero no, no, no. Pero. Pero. Ah, doctor Gerard, si no era. Es un, es un texto que, bueno, pues, este, si queremos que, que, que sea en ese sentido para que, pues, la, la gente experta lo pueda interpretar tal cual es, ¿verdad? Sí, sí es un lenguaje, pues, ahora sí que, este, pues, pues, sí estará disponible a la venta para que todos puedan, eh, adquirirlo, eh, y, y bueno, pues, este, en formato digital y en formato escrito, ¿verdad? Pero, pues, vamos, vamos a, a ver, este, cómo queda, Daxel, si los vamos a platicar de ahí con todo gusto. Ay, sí, pero primero nos lo pones así en plan sencillito, pues, ya ves, va a estar escrito por pura sabiduría. No, pues, este, ahora sí que la, la intención, pues, es colaborar ahí con, con el, con el, el, el diagnóstico de salud del país. Sí, lo comentamos con el grupo de trabajo inicial, este, que sí tenía que ser el lenguaje coloquial. Ajá, o tenía que ser científico porque, este, pues, eso fue lo, lo primero que se comentó, se comentó que era mejor que fuera científico ahí por el grupo de compañeros para que, este, las personas encargadas pudieran captar con nitidez el panorama real de. Ay, de acuerdo. El sistema de salud. Médico, está bien que venga científico, pero cuando vayan con el sistema gubernamental que lo hablen coloquial para que no se prena, por favor. Sí, verdad, tiene que ser. Por favor, ahí te encargamos, médico. Sí, tiene que ser. Eh, la posición del colegio médico respecto a la implementación de, de nuevas tecnologías en la atención médica. ¿Cómo es su impacto en la práctica clínica? Ya cuando de veras ya estamos allí, adentro, con toda la actitud. Sí, pues, es un, es un proceso, ¿verdad? Ahora sí que de aprendizaje, de enseñanza, en que las técnicas nuevas van permeando, pues, a la comunidad estudiantil, este, y, y bueno, se van aprendiendo porque depende también mucho de, de la frescura de la mente para aprenderla y de las capacidades. Qué bueno que entran jóvenes, muchachos. Precisas, ¿verdad? Este, en las manos y en todo esto. Ahorita viene muy fuerte, pues, eh, algunas técnicas, este, pues, las operaciones con el robot, ¿verdad? Que requieren mucha habilidad en las manos, eh, y, pues, también la inteligencia artificial, ¿verdad? Que se, que se, se está estudiando y, bueno, pues, obviamente necesita, se necesita una infraestructura grande, eh, pues, en los hospitales, en las universidades, en los centros de aprendizaje, para que, pues, se puedan aprender bien y desarrollar. Todo esto, pues, va permeando poco a poco nuestro sistema educativo y, bueno, pues, este, sí, nuestra posición como colegio médico, pues, es favorecer el aprendizaje, las pláticas, la difusión de todas estas nuevas técnicas, traer a los expertos certificados en, en ese tipo de enseñanza y, pues, que los jóvenes, pues, puedan aprender todos estos conocimientos, ¿no? Dar los espacios y las herramientas que tienen a nuestro alcance para así desarrollarlos. Y en el caso de los, de los médicos ya titulados, ya, ya, ya ejerciendo, ¿tienen también algún programa que los incluya para la parte de inteligencia artificial y todo? Bueno, pues, sí, ahorita como tal, eh, se está desarrollando apenas el, la, la parte educativa, ¿verdad? Empiezan a permear los conocimientos, eh, pues, en gran parte emanados del extranjero y, bueno, pues, sí, este, tenemos algunos diplomados dentro del colegio en, en cuestión de, pues, de colposcopía, de, de, de biopsias, este, de cervix uterino y algunas otras actividades o estudios de radiodiagnóstico, ¿verdad? Como talleres ya establecidos y que pueden funcionar. De momento, sobre, de, en cuestión de inteligencia artificial todavía no tenemos algún programa o algún taller, este, relacionado, pero bueno, en cuanto se, que tengamos más recursos, este, a, académicos, pues, lo, lo desarrollaremos. Sí. Sí. Eres un máster en infectología. Híjole. Y luego trabajando con niños, con los bebés. Sí, con los bebés. Pero, ¿cómo fuiste a llegar ahí, superdoctor? ¿Cómo te inspiraste para la infectología en un bebé? Sí, bueno, pues, mire, ahí la, la cuestión pediátrica estaba más definida, ¿verdad? Aquí está mi esposa que me acompaña y no me dejará mentir. Siempre fiel, Nayeli, como vemos todo. Que sí, este, bueno, pues, la parte pediátrica de trabajar con los niños estaba un poco más clara desde, pues, desde jóvenes. Sí. ¿No? Este, como esa empatía con los niños. Y, y bueno, pues, trabajar con ellos siempre ha sido un gusto y, bueno, son, son, pues, una población muy, muy, este, particular que, que sienten, que expresan y que viven, ¿verdad? Sin tantos, este, amarres, ¿no? Sin tantas cosas. Este, y bueno, que la humanidad se vea muy diferente si no tuviera ese pequeño grupo poblacional con nosotros, ¿verdad? Este, pero bueno, la, el gusto por, pues, fue el gusto de trabajar por ellos y la infectología en particular, pues, me, 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 me di cuenta que tenía muchas, bueno, facilidades de aprenderme nombres raros de las bacterias, de los virus, los parásitos y, bueno, pues, este, y esa parte y a lo mejor esa sensibilidad clínica, pues, fue lo que me hizo ir por ese lado. Pues, es, es, es una especialidad, toda la, la medicina, todas las enfermeras tienen una infección, ¿verdad? En algún momento. Entonces, somos también susceptibles de tratar o ayudar en el tratamiento de varias especialidades médicas. El cáncer, bueno, el paciente que tiene cáncer se infecta, el que lo operan se infecta, el niño se infecta, este, la embarazada se infecta, todos, como todas las especialidades y los niños, bueno, pues, en las unidades de cuidados intensivos neonatales, sobre todo los prematuros, pues, las unidades de cuidados intensivos de niños, pacientes pediátricos y, bueno, pues, los otros pacientes que también tienen este tipo de enfermedades, pues, se les puede apoyar, ¿verdad?, tratando la infección, identificándola, respondiendo a tiempo y, bueno, pues, este, ofreciendo un tratamiento oportuno para, para rescatarles muchas veces que a veces avanzan rápido las infecciones y hay que determinarlo a tiempo, ¿no? Ahorita al regreso, vamos a ir a la identificación del programa, estamos con el doctor Rodrigo González Sánchez, presidente del Colegio Médico de la Ciudad de Querétaro, y vamos a regresar con unas preguntas, hijo, ahí voy, doctor. Gracias, Eriquita. Gracias, Eriquita. Gracias, Eriquita. Gracias, Eriquita. Gracias, Eriquita, ¿verdad? Sí. Uy, ya ven, amigos, aquí, los que nos quedamos acá adentro, ¿eh? Sí, sí, los pacientes que, que, que reciben la quimioterapia, pues, se les quitan sus defensas y se infectan muy fácilmente. Sí. Entonces, las personas que los cuidan también tienen que tener así como mucha precaución. Sí, sí. Cuando se cuida una persona con cáncer, cualquier tipo de cáncer, los que lleguen a cuidar a esa persona corren ese riesgo. Con un gripiento, ¿no? Sí, con un gripiento, eso. Sí, sí, porque ellos les generan una neumonía, ¿no? Algo así, si no tienen sus defensas. Sí. Y se llamaba. ¿Cómo se llama? Es que, déjenme decir que el próximo martes, a ver. Uy, no, no se está oyendo el viento. Sí. Ajá. Ok. Ay. Bueno. ¿Listo? Regresamos. Llegamos. Bueno, rapidísimo de regreso. ¿Qué creen? La próxima semana va a estar una gran amiga, psicóloga clínica, hipnoterapeuta, perito forense, farmacóloga y trabaja todas las, bueno, una parte muy importante de la humanidad que se llama la sexualidad integral. Y vamos a tener un tema que les cuento que vamos a estar hablando. ¿Qué sucede después de una infidelidad? Ay, Dios mío. Pero, ¿por qué Letís? Bueno, hoy estamos en un tema de ciencia. Ya el otro martes ya iremos a otra situación. Pero, ¿ves? Ay, cómo soy de vida, ¿verdad, Naye? ¿Qué se hizo? Bueno, vamos, aquí va a haber chispas en la cabina. Ay, claro, porque vamos a ver, se tiene que saber, no nomás a los hombres hay que atacarlos. Ay, que son los malos del cuento también. Luego hay un grupo femenino también que hay, andamos ahí, eh, chorrando el ojo y que no sé qué. Bueno, el próximo martes. Acompáñenme porque va a estar de emoción. Mi queridísimo doctor Rodrigo, me viene hablando de esto que acabas de compartirnos. ¿Cómo abordas la comunicación en malas noticias a los padres o familiares cuando su bebé tiene una infección grave? Ay, qué, cómo va allí toda la, tu corazón, el alma, la ética, todo lo que tenga que salir. Sí, independientemente del cuadro clínico o el resultado que se espere con un paciente, pues, lo más importante es dar la cara, ¿verdad? Estar frente a los pacientes y sobre todo, pues, informar, ¿verdad? Yo creo que la medicina, pues, es un, pues, es un arte, ¿verdad? Una ciencia, pero, pues, sobre todo hay que estar ahí junto al paciente y, bueno, pues, en el caso de los niños, junto a los familiares y explicarles. Uno no puede, este, en base a, a, al garantizar un resultado como tal, ¿verdad? Porque en medicina puede suceder, pues, algún evento adverso, incluso, pues, teniendo la mejor casuística o desarrollo profesional. Pero sí hay que, este, pues, ganarse la confianza del paciente y sobre todo esto es a través de la comunicación, ¿verdad? Comunicar lo que vaya sucediendo con los pacientes, pues, momento a momento y cuando es una situación muy crítica, pues, sí, este, pues, anticipar un poco lo que puede llegar a suceder para que, bueno, pues, este, se realicen las acciones pertinentes o se avise a los familiares que puedan estar relacionados de algún evento adverso o fatal en caso de que así corresponda. Pero, sobre todo, con comunicación, independientemente de un resultado favorable o adverso en la atención de un paciente. ¿Cómo enfrentar, no? Es que no está fácil, ¿verdad, doctor? ¿Cómo enfrentar, no? Esa situación, como médico y como, y como padre, ¿no? Y cómo mantener, porque puede ser paciente en este caso un niño, ¿no? Pero decirles a los papás, pues, está en esta situación el hijo. Sí, 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 definitivamente a veces es complejo, pues, todos los niños son muy queridos, este, algunos tienen enfermedades crónicas, algunos tienen alguna malformación, algunos, este, pues, su pronóstico vital no es muy bueno, es corto, a pocos años y a veces, pues, sí, obviamente es muy difícil comunicar esto, pero, bueno, pues, a través de la claridad y la, pues, confianza que puede tener un médico en sus pacientes o al revés, pues, se puede aclarar bien las dudas, los puntos, los comentarios, lo que se espera, para dar un pronóstico certero también de lo que viene, ¿no? De lo que es la tensión. Doctor, ahí te va una preguntita. El enfoque ético al tomar decisiones difíciles, ¿cómo limitar los tratamientos en caso de enfermedades terminales? ¿Cómo se maneja? Híjole, es que, qué difícil. Sí, en gran medida estas decisiones complicadas, pongo un ejemplo, si me permiten decir un caso. Sí, 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 por favor. En el niño y la mujer, pues, llegó, hubo un accidente, la mamá iba en un carro y, pues, se accidentó, tuvo un trauma tranencefálico severo y tuvo una muerte cerebral. Sí. Sí, al momento de que llegó al hospital, la mamá, pues, ya no, ya tenía ese diagnóstico de muerte cerebral, pero al ir a ver al bebé, pues, el bebé estaba vivo, estaba, pues, íntegro y no había recibido ningún golpe. Estaba embarazada, ¿o no? Estaba embarazada, sí. Y entonces, este, ese niño todavía no era viable para la vida, ¿verdad? Porque tenía 23 semanas de gestación, que estos son, pues, como cuatro meses y fracción. Y, pues, se decidió, este, pues, dejarle vivir a la mamá, este, para preservar ese niño una semana, ¿verdad? Pero eso, toda esa decisión, este, pues, se hace un consenso de todos los expertos, los que pertenecen al comité de bioética, un ginecólogo, ¿verdad? Un pediatra, un neonatólogo, pues, una trabajadora social que está en comunicación con los padres o con los familiares de los pacientes y, bueno, pues, se hace, toma una decisión consensada en base a los recursos que se tienen en el hospital para atenderla y en base, pues, obviamente, a un pronóstico que pueda tener, en este caso, ese bebé, ¿verdad? Este, sí, son decisiones complejas. En general, se toman, este, de forma comunitaria, bueno, con este grupo de expertos y, pues, se ofrecen las mejores, este, posibilidades, ¿no?, que tenga ese paciente en ese momento. Pero, bueno, pues, si esto, este quehacer de la formación en la bioética, pues, ya la tenemos como formación y, bueno, pues, también se toman algunas decisiones en la práctica diaria, en la consulta o en la atención hospitalaria, pues, orientadas en este sentido, ¿no?, para, pues, darle la mayor dignidad al paciente, al ser humano y, bueno, pues, también ser realistas, ¿no?, en base a esos cuatro principios que comentamos y que le garantizan o, bueno, pues, este, se toma una decisión ya un poco más, este, informada. ¿Y cuando la decisión del paciente es al contrario, donde ya no desea vivir? Sí, se tiene, por eso hacía un poco más énfasis en el orden de los enunciados o los principios bioéticos porque, pues, no puede ir la autonomía por encima de la beneficencia o de la maleficencia o de la justicia. Cada uno de esos principios bioéticos, y por eso llevan ese orden, tiene una, este, pues, digamos como un candadito, así como algunas leyes de la naturaleza en que, bueno, pues, se tiene que privilegiar la vida, el derecho a la vida y, pues, también, obviamente, la postura de los familiares, ¿no?, a veces no es justo, ¿no?, para los familiares tomar cierta decisión en base a que si una persona quiere terminar con su vida o no, ¿verdad?, y, bueno, pues, también, obviamente, pues, lleva una serie de consideraciones, pues, que no, no se deja una decisión así nada más, ¿no? Tiene que haber otras características en un paciente como para llegar a tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Ay, quiero mandar un saludo a mis primos, queridos, a Elo Hernández y al doctor José Luis Gutiérrez Ledezma. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo al doctor José Luis Gutiérrez Ledezma, muy amigo. Gracias por acompañarnos, familia. Se los agradecemos, eso es donde está. Ay, bien lindo el doctor, ¿verdad? Sí. Ya tiene muchos años también como pediatra. Sí, sí, también fue presidente del colegio médico. También fue presidente del colegio médico. Sí, sí. Es que ya son de muchos años, son familia ustedes aquí. ¿Cuántos médicos tendrá el colegio, tiene el colegio, perdón, integrados? Agremiados. Agremiados. Sí, es que es alrededor de mil doscientos médicos. Ajá, 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 ajá. ¿Qué te? Treinta grupos de médicos. Comandar aquí nuestro presidente del colegio, no más. Solamente mil doscientos. Ah, pues, mucho. Ay, es una gran responsabilidad, mi querido doctor. Ay, mi querido doctor, a ver, antes de irnos. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo podemos invitar o cómo podemos hacer para que los padres puedan anticipar una infección en un bebé o en un niño? ¿Hay alguna orientación? ¿O pueden recurrir a algún lado? Híjole, yo ya soy abuelo. Pero hay mucha madre joven que luego no sabe ni a qué hora ni cómo y ya se le infectó, ya trae una infección el niño. ¿Qué podemos hacer, mi querido doctor? Sí, es fundamental la elección de un médico que sea de la confianza del papá o de la mamá, ¿verdad? De este niño, porque es en base a esa relación basada en la confianza que se puede, pues, preguntar o tener una comunicación más efectiva. Es importante que el médico, aparte de tenerle una confianza, tenga los parámetros de certificación adecuados, vigentes, para que, pues, aparte de tener una comunicación efectiva, pues, haya un respaldo científico adecuado en esa relación médico-paciente. Eso es fundamental. La disponibilidad del personal de salud o del médico encargado, pues, también es, en la época de la comunicación, un parámetro, pues, fundamental, ¿verdad? Porque muchas veces, este, confiamos en alguien y de repente, pues, no contesta y ¿dónde está? Sí, y me dice domingo, doctor. En el Super Bowl, ¿no? En el Super Bowl. Pero, bueno, pues, ahora sí que esas son partes fundamentales, ¿no? Sí. Establecer una comunicación en todo momento. ¿Y cómo prevenir, pues, que tenga una infección o no? Bueno, pues, simplemente, este, pues, atender oportunamente al paciente en tres días de un resfriado común, pues, que no, que se prolonga, pues, hay que ir a buscar a un, al médico, este, y, bueno, pues, cualquier síntoma que nos llame la atención, ¿no? Inmediatamente. Para respirar, este, una diarrea un propusa, este, fiebre muy elevada, pues, que el niño convulsione, pues, luego, luego, hay que buscar atención, ¿no? Bueno, ya casi nos vamos, doctor Rodrigo, pero ya, última, última pregunta, eso fue como una guerra de preguntas a la velocidad de la luz. Tenemos mil doscientos seres humanos, mil doscientos ángeles a la orden en nuestro Querétaro, y más todos los que quieran estar en el colegio de médicos. El colegio tiene algún, o me pudieras apoyar con las principales iniciativas que tenga el colegio médico para, para mejorar las condiciones laborales en nuestro personal de salud. Sí, que los apoyemos, sí, que los apoyemos con todo, porque necesitan todo nuestro apoyo, escúchenos, gobierno. Sí, es un tema ahí, es parte de la, la médula de, del libro, ¿verdad? Sí. Ay, lo tiní, y todavía no lo leo. Sí, es el primer tema. Pues, yo creo que sí, mi, mi, mi. Sí, nuestro sistema de salud, bueno, pues, se ha quedado, este, de un tamaño, desde los últimos treinta o cuarenta años, no ha habido un crecimiento del sistema de salud. Las farmacias, este, de, pues, privadas han tomado ese mercado, a través de la, la consulta, pues, muy accesible, pero muy mal pagada para el personal médico. Sí, el gasto per cápita en salud, lo que invierte la población en salud cada vez es mayor, y esto, pues, debido a que lo que crece es el sistema de medicina privado más que el público. La, las, que, la, las, pues, recomendaciones o las sugerencias o las peticiones, la cartita de los Santos Reyes. Ay, sí, que nos escuchen, por favor, los esperamos en cualquier día, Santos Reyes. Sí, sí, porque el salario del médico, este, en la institución tiene veinte años o treinta, este, en la misma, prácticamente igual, con un ajuste inflacionario mínimo, pero, pues, se ha mantenido igual, ya no es lo mismo, este, los veinte mil pesos de hace, de treinta años. Treinta años a los de ahorita. A los de ahorita, pues, disculpen, no. Exactamente, entonces, el médico se ha tenido, se ha visto en la necesidad de contratarse, pues, en dos o tres instituciones para poder tener una vida digna, o, pues, muchos colegas que, pues, no encuentran una plaza o un lugar donde trabajar, pues, se contratan las farmacias por treinta y cinco pesos la consulta. Sí, es verdad. Te digo, el, el lavador, el que lava carros, ya gana. Ya gana cien. Ya gana sesenta o cien pesos. Sí, más propina. Sí. Ay, cuatro minutos. Y ya no gastamos treinta y cinco, pero seguimos. Entonces, pues, bueno, ajustar los, los salarios. Sí, podemos apoyar a hacer algo. Necesitamos que nuestros médicos estén súper bien, para que nos atiendan con mucho amor, que estén contentos, felices. Felices. Usted, aquí, mi presidente del colegio, díganos que tenemos que mover y movemos el mundo, ¿verdad? Eso, mi gente, yo creo que por ese lado sería lo principal, ¿no? Sí, y que nuestras autoridades nos escuchen y nos apoyen. Por favor, se los pido, señor gobernador, presidente municipal y todos los que van de candidatos, la salud, por favor. Por favor. Por favor, que nuestros médicos estén el cien por ciento, para que estemos a todo dar trabajando y pagando nuestros impuestos. Enfermos no podemos pagar. Saludables, ustedes nos dicen de a cómo. Ok. Ay, doctor. Te voy. Y arreglé. Te arreglé el mundo. Y arreglé el mundo. Ay, tenía que ser yo. Oigan, próximo martes, ¿qué viene después de una infidelidad? No, hombre, ese tema va a estar increíble, lo voy a platicar con una experta, imagínense, la psicóloga Leti Jiménez. Nada más acá perito forense y todo, a ver cuántos forenses quedamos por acá después de ese tema, va a estar bien buenísimo. No, no va a haber muertos, puros listos, mi eriquita. Nada de muertos. Vamos a estar atentos. Doctor, muchísisísimas gracias. Ay, no, médico. Médico, porque es la ciencia doctora en comunicación. Este, Gerardo Macías. Médico. Rodrigo. Muchísimas gracias por la compañía, por apoyarnos, por este regalo, Nayeli bonita. Hola, gracias. Es que son un matrimonio que admiro, quiero mucho y respeto. Qué bonito, fíjense, juntitos a estas horas de la noche aquí en Corazón de Radio, cómo no se los voy a agradecer. Familia de Querétaro, gracias. Latinoamérica, Europa, hasta Barcelona, gracias, este maestro Francisco Rodríguez. Entonces, arquitecto doctor Arbiz, su próximo martes, el primero en salir con esa bellísima cápsula que nos compartiste. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir, doctor? Muchas gracias. Ah, invítalos el sábado, los vamos a esperar. El sábado 27 tenemos el curso de desarrollo de parejas. Es el día sábado de 9 y media a 1 y media y es en la calle de Morelos 14. Sí, los esperamos. Los esperamos al 442-270-3395. Y ahí también estoy yo muy dando clases, así es que imagínense. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Leti, muy amable por la invitación, un gusto conocerlos y estar con ustedes. Muchas gracias, Nayeli. Gracias, mi amor. Gracias, Nayeli bonita. Salimos del aire. Hasta el próximo martes. Gracias.